Para reiterar que en el Partido del Trabajo los diputados y la diputada estamos nosotros con la 4T, indudablemente. Desafortunadamente, pues lo que ayer sucedió, pues sucedió para nosotros muy inesperado porque nosotros fuimos convocados a la Ciudad de México a Consejo Político Nacional. De hecho, pues fueron todo el país. Y para decir verdad, en el caso particular de nosotros, el día de antier que terminamos de instalar las comisiones, nos fuimos por tierra.